Gracias, señores. Buen día a todos. Espero que se encuentren bien. ¿Rafa, me escuchas ahí? Por favor, si me ayudan. Bueno, ya tengo por acá unas preguntas. David Espinosa, ¿me ayudas a quitar tu silencio, por favor? Sí, gracias, Charlie. Buenos días a todos. Rafa, gusto saludarte. Feliz año. Soy David Espinosa de Fox Sports. Eres el primer jugador con el que podemos hablar, justamente iniciando este 21. Y quisiera preguntarte, después de lo que fue este 2020 para el equipo, por la forma en cómo terminó, ¿qué mensaje se le puede mandar a la afición que renueva esta ilusión, torneo tras torneo, año tras año? Pero una afición a la cual también parece que ya las palabras no le bastan. O sea, me imagino que quizás pueda haber un mensaje, pero ¿qué es lo que se le puede transmitir justamente a la afición después de lo que fue este 2020? Sí, justo lo que mencionas, ¿no? Ya creo que las palabras ya quedan de más. Ahora lo primordial es volver a retomar esa confianza con ellos. La única forma de hacerlo es demostrándolo en la cancha. Y obviamente para eso va a tomar tiempo. Va a requerir de buenos resultados, de buenas actuaciones. Todos esos aspectos creo que va a ser la forma de poder retomar la confianza de nuestra afición. Porque la realidad es que les fallamos. Esa es la realidad, no hay otra cosa. Pero estamos haciendo todo lo posible, trabajando duro en los entrenamientos, todos tratando de hacer o adaptarnos al estilo de juego de Juan Reynoso y su cuerpo técnico lo más pronto posible para poder así sacar los resultados y desplegar lo que nos piden dentro de la cancha. Pero la única forma de retomar esa confianza, como te lo menciono, es con actuaciones y con resultados. Gracias, Rafa. Gracias, David. Adrián Esparza, por favor. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adrián Esparza, Teo, de TUDN. Me ha mencionado a lo largo de estos últimos días, Juan Reynoso, que es muy importante para los jugadores, para la institución en sí, cerrar filas, evitar en la gran mayoría ver lo que dicen los aficionados, las redes sociales, las críticas que se han dado a lo largo de las últimas semanas. ¿Cómo va en este aspecto la plantilla de tratar de cerrar filas, de tratar de hacer un círculo muy, protegido, seguro, ¿no? En cuanto a estos reclamos, estas críticas, para tratar de estar fortalecidos en todos los aspectos, Rafa. No, primero que nada, creo que sin ver las redes sociales, creo que tú sabes lo que hiciste o dejaste de hacer. Obviamente sabemos que le fallamos a la afición. Eso no hay necesidad de meterte a las redes sociales para darte cuenta qué fue lo que pasó. Creo que a todos nos queda claro qué fue lo que hicimos, que les fallamos, perdimos su confianza. Y como lo mencioné ahorita, la única forma de retomar esa confianza es con resultados y actuaciones. Eso va a llevar tiempo, pero ese va a ser nuestro trabajo ahora. Y bueno, aquí en el equipo estamos conscientes de eso, estamos trabajando para volver a retomar esa confianza. Obviamente no iniciamos el torneo de la mejor manera, pero creo que vamos por buen camino. Te digo, el torneo también es largo, ¿no? Y a veces no es lo mejor empezar bien y cerrar mal. Creo que al final del día sabemos que aquí lo más importante es cómo cierra uno el torneo para entregar a la liguilla. Pero te digo, vamos paso a paso, tratando de, como tú dices, cerrar filas, estar unidos, saber lo que tenemos que hacer y trabajar sobre eso. Gracias, Adrián. Marcelina Fernández del Castillo, por favor. ¿Qué tal, Rafa? Buen día. En la semana, Juan Reynoso declaraba que quizá era la última oportunidad para muchos de ustedes, dadas las circunstancias. ¿Cómo toman estas declaraciones? Y por otro lado, ¿qué efecto crees que cause ahora por las circunstancias que viven y la relación con la afición el hecho de que se juegue a puerta cerrada y no estén quizá tan expuestos en un partido a la reacción de la afición dado como acabó el torneo pasado? Lo primero, creo que es un mensaje correcto, el de saber que puede ser la última oportunidad para todos. En realidad, la exigencia aquí en Cruz Azul es muy alta. Tú bien sabes que la barra con la que se divide aquí a Cruz Azul es o eres campeón o eres un fracaso. Esa es la realidad y uno la tiene que aceptar tal como es. Entonces, es bueno verlo de esa forma que es la última oportunidad. Entonces, en cada partido tienes que salir a jugar o a dar en todo como si fuera el último porque no sabes qué es lo que pueda pasar. Sobre lo de la afición, como le he mencionado, la realidad es que les fallamos. El no tenerlos ahí, pues obviamente no te das cuenta de qué tan grande es el enojo, pero obviamente sí se sabe. Te digo, sin meterte en las redes sociales, sabes tú lo que dejaste de hacer o en lo que le fallaste a la afición. Entonces, creo que es hora de trabajar, de hacerlo con hechos, de hacerlo con actuaciones, en los resultados, que es la única forma de retomar esa confianza con ellos. Javier Carloso, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Rafa, enviarte un abrazo. Feliz año. Igualmente. Feliz año. Sé que, sé cómo lo has mencionado, Rafa, por el cariño que les tiene la afición, que es muy difícil y que este torneo pues va a ser de muchas cuestiones. Rafa, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo están mentalmente pensando que hay una directiva que estamos tratando de empezar a conocer que llegaron y que mencionaron que pues ustedes dejaron mucho que hacer? ¿Qué pasó esa noche, Rafa, en ese partido ante Pumas? ¿Qué se dejó de hacer pensando que este año tiene que ser totalmente distinto y sobre todo con ese tema de credibilidad en ustedes, Rafa? Bueno, primero, el que se dejó de hacer puede... hay... este... muchas cosas que se pueden decir, ¿no? La verdad es que... eh... creo que no hicimos nuestro mejor partido, pudo haber sido un exceso de confianza, saber que íbamos arriba en el marcador 4-0, este... muchas cosas, pero creo que en lo individual cada quien tiene que este... reflexionar y saber qué fue lo que dejó de hacer este... para... para haber terminado de esa forma. La realidad es que fallamos, esa sí es la realidad, todos, porque aquí en este equipo ganamos todos y perdemos todos, este... y lo único que nos queda ahora es trabajar, como lo he dicho ahorita, trabajar, este... demostrarlo en la cancha, porque creo que las palabras ya sobran, este... demostrarlo en la cancha con resultados, con actuaciones y... saber o tomarlo como una última oportunidad, como lo dijo el profe, sabiendo que... este... pues la temporada no terminó, la temporada pasada no terminó de la mejor forma, este... y que esta en realidad sí puede ser la última oportunidad para muchos. Armando Melgar. Gracias, Carlos. Buen día. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Armando Melgar de Récord. Saludarte. Oye, por el día de ayer escuchábamos algunas declaraciones de tu compañero Ignacio Rivero que mencionaba, bueno, pues que no... no tenían ya ese trabajo de coach que venían arrastrando desde 2018, si no me equivoco, tenían a una persona ahí muy cercana a ustedes y él, bueno, mencionaba que incluso ni lo conocía, ¿no? Que había escuchado de él, pero no lo conocía. Tú, como tú, que sí tuviste este trabajo en todo este tiempo, pues, ¿cómo lo consideras esa falta, ¿no? Por ahí me imagino que debe ser muy importante y sobre todo después, por ejemplo, del resultado que tuvieron en la sede final contra Pumas y el partido de Conca Champions, me imagino que esa ayuda que no han tenido en estos momentos, pues también ha sido vital no tenerla, ¿no? la realidad es que sí fue un golpe duro. Creo que para todos estamos conscientes que sí fue un golpe duro. La realidad es que lo mental para mí siempre ha sido algo fundamental en mi persona. Entonces, yo desde mucho antes siempre he tratado de estar en contacto con un coach o, de hecho, tengo buena relación con Bernardo Angulo, que era el que estaba aquí en Cruz Azul, pero también en Estados Unidos yo ya venía trabajando con otra persona y la verdad siempre me ha ayudado mucho. Y para mí, te digo, en lo personal, el aspecto mental en el futbolística, en el futbolista en particular, es muy importante por todo lo que pasa y más estando en Cruz Azul. o sea, hay mucha presión aquí, uno tiene que aceptar eso y saber manejar esa presión a favor tuyo, ¿no? Porque también si no sabes manejar esa presión a veces se vienen las malas actuaciones, cositas que terminan afectando al jugador y también todo lo que le rodea, ¿no? Llegar a casa, tienes a tu familia, tienes a tus papás, tienes a mucha gente que te rodea que también consumen esa energía. Entonces, es fundamental en lo personal y en mi opinión, tener un coaching que te esté asesorando o dándote herramientas para trabajar para poder equilibrar esa presión a favor tuyo no en contra de ti. Gracias. Daniel Sandoval, por favor. Gracias, Charlie. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días todavía. Daniel Sandoval de Canal 6 Deportes. Preguntarte ahora con el profesor Juan Reynoso, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo de momento han trabajado con él? ¿Qué diferentes has podido encontrar o qué destacas en estas ya dos semanas de trabajo con él para lo que vendrá este segundo partido ya con el profesor? No, primero que nada destacar que el profe es persona de casa, ya estuvo aquí como jugador, también estuvo aquí como parte de un cuerpo técnico, entonces, saber que él conoce bien a Cruz Azul, conoce bien a barrios de los jugadores, y la verdad que creo que vamos por buen camino. hemos trabajado poco tiempo, pero la verdad que en el poco tiempo que se nos ha brindado, nos ha dejado las ideas claras de lo que quiere que hagamos, y vamos sobre ese camino, la verdad que yo veo al equipo con toda la disposición de aprender, de tratar de llevar lo que nos dice el profe a la cancha, y obviamente creo que va a ser solamente cuestión de tiempo para ver los resultados muy pronto reflejados. Félix Zapata, por favor. Gracias, Carlos, buenos días a todos. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Félix. Oye, Rafa, preguntarte por ahí, ya hablando del partido que viene, que es el sábado, en casa se presentan de nuevo, ¿qué ha pasado con esos partidos de local por ahí? Fueron muy fuertes durante prácticamente todo el año pasado, y en los últimos cinco apenas ganaron uno por tres derrotas y un empate ya incluyendo obviamente el tema de la liguilla y hablabas de quizás sea la última oportunidad para varios, pero en tu caso que eres uno de los más criticados junto con Julio César Domínguez y Jesús Corona, de pronto si este torneo no se termina campeón, habría que hacerse a un lado, alzar la mano y decir, tal vez no soy yo quien va a dar ese título que no ha llegado en 23 años para este club. Sí, primero en lo de los partidos Félix, creo que siempre son los pequeños detalles los que se dejan de hacer que te marcan la diferencia. En los partidos cerrados son esos aspectos los que te dan la victoria o los que te dan la derrota. Entonces, te digo, como equipo tenemos que analizar bien qué es lo que hacemos bien, qué es lo que dejamos de hacer y que cuando lo dejamos de hacer nos afecta y mejorar en eso, que es lo que nos va a dar los triunfos en vez de las derrotas. Y en el otro aspecto que hablas de la última oportunidad de varios, la realidad es así, tienes que asumirla de que cuando llevas muchos años aquí, pues las críticas van a ser para los que llevan más años. Tienes que aceptarlo de esa forma, aceptar el reto y tomarlo como es. La verdad que yo desde que llegué aquí llegué con esa ilusión de salir campeón. Hemos estado cercas. En el 2018 se perdió la final contra el América. Esta vez estuvimos ahí en semifinales. Pero la verdad que hemos estado cercas y obviamente que cuando no se dan los resultados o no se llega al objetivo, todos creo que estamos dispuestos y si yo soy uno de los que más es criticado, obviamente estaría en toda la disposición de levantar la mano y hacerme a un lado sin ningún problema. Oscar Zamora. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Oscar Zamora de Leraldo de México. Puebla clasificó, sorprendió a todo el mundo del próximo, digo, en la pasada liguilla como rival. ¿Cuál ahora es su próximo rival? ¿Qué opinas de este equipo del Puebla? Aparte, el ex-equipo de Juan Reynoso, saludos. Buenos días. La verdad que va a ser un partido agarrido. Ellos son un equipo que tienen muy claro su estilo de juego, lo que hacen y cuando lo lo desplegan en la cancha lo hacen muy bien. Entonces tenemos que tener cuidado porque también tienen jugadores que desequilibran muy bien a la ofensiva. Pero al final del día creo que va a ser más importante lo que nosotros hagamos dentro de la cancha y obviamente trataremos de hacer nuestro mejor trabajo para poder sacar el resultado sabiendo que va a ser como te menciono un partido muy disputado porque ellos van a salir con mucha disposición, con mucha entrega para tratar de sorprendernos ahí con un error nuestro. Listo señores, muchas gracias Rafa tiene que ir a entrenamiento entonces tenemos que terminar la conferencia les agradecemos mucho y en unos minutos más pueden tomarla en el link dinámico. Gracias, buen día. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.